hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles colin nació el 31 de diciembre de 1956 en oregon eeuu vivía con sus padres en riverside california pero cuando se graduó de la secundaria decidió estudiar en la universidad de eugene oregon así que se mudó con unas roomies a aquella ciudad colin era una joven bastante independiente pero también muy unida a su familia antes de mudarse a eugene vivía con su padre y su madrastra con quien tenía muy buena relación la vida de colin era bastante normal le gustaba salir con sus amigos y hacer viajes para aventurar sin embargo la vida de esta joven cambió para siempre para el 19 de mayo de 1977 colin contaba con 20 años ella había decidido viajar desde su residencia universitaria en eugene oregon hasta wisburg california esto estaba unas seis horas y media distancia y su plan era asistir de sorpresa al cumpleaños de su mejor amiga esa mañana intentó encender su auto para irse pero éste no encendió así que decidió caminar hasta la autopista y hacer autoestop sus padres sabían que ella iría a wisburg por unos días y que luego debía regresar a eugene para asistir a sus clases sin embargo después de varios días sus compañeros de cuarto llamaron a su padre para preguntarle si colin estaba bien porque no había llegado en ese momento su familia se preocupó y llamó a la amiga a la que ella iba a visitar y resultó que colin no había llegado nunca a su cumpleaños desde ese momento se encendieron las alarmas y decidieron buscarla por todas las ciudades y condados que estaban desde uyun hasta wisburg según la ruta que ella había tomado en cada estación de policía de cada condado que recorrieron hicieron una denuncia por desaparición a pesar de todos los esfuerzos de su familia para poder encontrarla no parecía haber rastro alguno de la joven nadie la había visto nadie podía dar pista de su paradero aunque manejaban la hipótesis de un secuestro su familia también empezó a creer que quizás colin se había unido a algún culto sin embargo su caso siguió abierto como una desaparición ya que no habían encontrado indicios de un asesinato así fue como pasaron más de siete años hasta que su familia finalmente pudo conocer lo que realmente le había pasado a colin luego de que la joven de ahora era 27 años volviera a casa contando una historia totalmente espeluznante según colin una pareja la había mantenido cautiva por todo ese tiempo y había sido abusada sexualmente torturada y golpeada después de conocer estos detalles probablemente muchos de ustedes querrán saber quién era esta pareja y si realmente la historia que estaba contando colin era real la pareja a la que se refería colin era janice y cameron cameron hooker nació el 5 de noviembre de 1953 en alturas california tuvo una infancia normal aunque un poco inestable debido a que constantemente su familia se mudaba de ciudad sin embargo en 1969 se establecieron en red bluff california cuando cameron salió de la secundaria comenzó a trabajar en una fábrica de madera era un chico bastante espontáneo y persuasivo ya para el año 1973 es cuando conoce a janice una chica de tan solo 15 años él para ese momento tenía 20 ella era una joven insegura con baja autoestima y que sufría de epilepsia tuvo una infancia complicada había sido criada por padres muy estrictos y conservadores estos a su vez controlaban su forma de vestir hablar y actuar además constantemente era humillada por ellos al conocer a janice la invitó a salir pero ella le dijo que sus padres no la dejaban salir con chicos pero cameron convencido de que lograría persuadirlos se presentó con los padres de janice y poco a poco se ganó su confianza hasta que finalmente le permitieron tener una cita con ella en esa primera cita de alguna manera cameron convenció a janice de desnudarse para guindarla de las muñecas en un árbol ella era una chica demasiado sumisa e inocente y de alguna forma pensó que eso era algo normal puede que el hecho de no haber tenido jamás una cita con ningún otro hombre la llevara a pensar que eso estaba bien sin embargo luego de atarla cameron comenzó a torturarla y a darle golpes y latigazos este hombre sabía que janice iba a aceptar todo lo que él le hiciera porque ella era bastante joven muy fácil de manipular era moldeable a su antojo y él era muy astuto sin duda alguna esta actitud de cameron demostraba tener un nivel de sadismo sexual muy elevado cameron era adicto a la pornografía y a prácticas sadomasoquistas violentas luego de mantener una relación que se basaba prácticamente en abusos sexuales la pareja finalmente se casó el 18 de enero de 1975 en nevada ya desde antes de la boda se notaba lo que este hombre quería hacer con janice pero luego de su casamiento fue más evidente que la veía prácticamente como una esclava sexual creo que en este punto también es muy importante resaltar cómo era janice en aquel momento janice era sólo una adolescente cuando ella lo conoció y pese a que de alguna manera ella aceptó realizar este tipo de actos sexuales todo fue bajo manipulación y miedo con el pasar de los años las agresiones sexuales de cameron fueron escalando a peor pero janice estaba cansada de ser su esclava y quería tener un hijo con lo cual cameron no estaba de acuerdo sin embargo después de un tiempo cameron le ofreció un intercambio él la dejaría tener un bebé sólo si él podía tener otra esclava sexual janice no lo pensó dos veces y aceptó pero el trato era que él no podía tener relaciones con penetración con otra chica a partir de ese acuerdo es cuando la pareja empieza su cacería por así decirlo de tratar de encontrar a una jovencita que pueda complacer las ideas locas y extrañas de cameron y es así como la vida de colin se une a esta extraña y loca pareja muy temprano en la mañana colin había comenzado su travesía unos camioneros que pasaban por la autopista le dieron un aventón hasta que cerca de las 2 de la tarde llegó a red bluff california y le faltaba tan solo una hora y media de camino para poder llegar a casa de su amiga cuando llegó a red bluff caminó hasta una ruta para hacer auto stop pero separaron un par de autos pero ella los rechazó porque vio que iban solo hombres y pensó que no era buena idea al cabo de un rato se paró otro auto en el que iba un hombre y una mujer con un pequeño bebé en brazos estos eran cameron y janice ella los miró y pensó que era una pareja normal él parecía un poco extraño pero la otra joven se notaba muy normal así que ella decidió subirse al asiento trasero luego de unos minutos de camino colin notaba que cameron la miraba por el espejo retrovisor pensó que era un poco extraño y se sintió algo incómoda pero le faltaba tan poco para llegar a su destino que hizo caso omiso luego de unos minutos se detuvieron en una gasolinera y ella se bajó para ir al baño según cuenta colin cuando ella se bajó de aquel auto comenzó a escuchar una voz en su cabeza que le decía que corriera y no se subiera nuevamente a aquel auto pero ella creyó que eso era una tontería cuando se subió de nuevo al auto notó que en el asiento trasero había una extraña caja con un círculo en medio esa caja no estaba allí antes pero por alguna razón ella decidió ignorarlo cameron siguió manejando y alrededor de 20 minutos le preguntó si tenía algún problema en que se detuviera a ver unas cuevas colin le dijo que no había problema alguno y que más bien estaba agradecida de que le dieran el aventón luego de eso cameron siguió por un camino de tierra en una zona boscosa y estacionó el auto janice y cameron se bajaron con el bebé y colin quedó sola en el auto después de unos minutos comenzó a sentirse preocupada porque no los veía a su alrededor hasta que finalmente cameron salió de la nada y se asomó por la ventana con un cuchillo y allí empezó a amenazarla con que la iba a matar el hombre terminó esposando la le vendo los ojos le puso la caja en la cabeza y lo obligó a acostarse en el asiento aquella caja misteriosa era de madera con bisagras y el hueco que tenía era para que el cuello pudiera entrar sin problemas por dentro la caja estaba forrada con tela de alfombra para que éste pudiera disipar el sonido de los gritos al cabo de unos minutos colin escuchó como janice volvió con el bebé y se subió al auto se devolvieron por la carretera hacia red bluff y llegaron a casa de la pareja después cameron le quitó la caja de la cabeza a colin pero le dejó los ojos vendados y la llevó hasta el sótano de la casa una vez allí la subió a un pequeño banco la colgó de las manos en un gancho que tenía pegado al techo y le cortó la ropa una vez estando allí la dejó completamente desnuda posteriormente le quitó el banco y colin quedó suspendida solo de sus muñecas lo cual terminó siendo muy doloroso para ella luego de eso cameron comenzó a azotarla con un látigo en eso janice bajó al sótano y ella y cameron comenzaron a tener relaciones frente a colin toda la situación hizo que ella entrara en un momento de desesperación y terminó desmayándose lo próximo que recuerda luego desmayarse es sentir que cameron la estaba bajando del gancho para meterla en una caja mucho más grande luego de que la metió allí se fue y la dejó vendada y atada dentro de la caja los siguientes meses la rutina de cameron con coli era la misma la dejaba durante más de 20 horas en la caja y sólo la sacaba al final de la tarde para darle algo de comer y que ésta pudiese hacer sus necesidades para después colgarla de sus muñecas y poder azotarla en enero de 1978 casi nueve meses después de secuestrar a colin janice cameron le hicieron firmar un supuesto contrato en el que ella debía acceder a venderle su cuerpo a cameron el contrato establecía que ella no podía decir que no a nada de lo que él pedía y que además debía dirigirse a él como amo señor y hacia janice como señora ellos la llamaban por su parte que colin fue obligada a firmar bajo amenaza y cameron le dijo a la joven que él pertenecía además a una organización llamada the company según cameron esta compañía era una organización secreta de esclavos sexuales que los mantenían vigilados para hacerle cumplir las órdenes de sus amos y para evitar que se rebelen o que éstos pudieran desobedecer con esta historia amenazó a colin diciéndole que the company la mataría a ella y a su familia si ésta no obedecía le decía que ellos escuchaban las llamadas y vigilaban las casas para mantener todo en orden además le dijo que janice fue una esclava que intentó rebelarse pero que él decidió casarse con ella para que no la asesinaran probablemente muchos de ustedes que están escuchando esta parte de la historia pensarán que eso era algo completamente tonto y que cómo era posible que colin pudiera creerse algo de esa forma pero podemos llegar y ponernos quizás un poco en la posición de ella era una joven que estaba aterrada que había sido secuestrada que nadie sabía dónde estaba quizás su nivel psicológico o la desesperación en la que se encontraba la llevó a creer todo lo que esta pareja le estaba diciendo luego de que colin firmó el contrato él le puso un collar de perro y la comenzó a sacar del sótano para que pudiera hacer tareas del hogar dentro de la casa como lavar los platos lavar la ropa los pisos cuidar a los niños aunque de igual forma éste la volvía a encerrar dentro de la caja por su parte para janice la presencia de colin en su casa le venía especialmente bien ya que además de no tener que recibir los abusos sexuales y físicos por parte de cameron tampoco tenía que hacer las cosas del hogar y a pesar de tener un poco más de libertad dentro de la casa en varias ocasiones cuando hacía algo malo o simplemente cuando a él le provocaba le decía que debía desnudarse y que además tenía que poner sus manos en el arco de la puerta y éste empezaba a azotarla con un látigo hasta ese momento cameron había agredido sexualmente a colin con algunos objetos pero no había intentado tener relaciones con ella porque no quería supuestamente incumplir el trato que había llegado con su esposa sin embargo todo esto cambió en febrero de 1978 janice le propuso a cameron que podía mantener relaciones con colin aunque ella pensaba que él se negaría y respetaría el trato que habían hecho en un momento cameron no lo pensó dos veces y bajó al sótano y empezó a abusar sexualmente de colin es así como llega junio de ese mismo año los hawkers compraron un terreno a las afueras de red bluff así que decidieron mudarse con colin la casa donde se mudaron era un remolque por lo que no tenían sótano y por ende no tenían donde dejar a colin así que la idea de cameron fue construir una base de madera para la cama que compartía con janice y poner a colin dentro de ella lo que quiere decir esto es que cameron y janice estaban durmiendo encima de la caja donde normalmente estaba colin ellos hacían todo lo que querían encima de esa caja por lo tanto colin siempre escuchaba todo incluso uno de los partos que tuvo janice fue encima de esa cama y ella siempre estuvo allí encerrada los siguientes meses la rutina fue la misma colin era encerrada debajo de la cama amordazada y con un collar estos la sacaban para hacer tareas domésticas la torturaban y abusaban sexualmente de ella pero de pronto cameron comenzó a construir un cobertizo en el patio para poder colgarla y torturarla además construyó una especie de potro medieval como el que se usaba en la santa inquisición les voy a estar dejando una imagen pantalla para que se hagan una idea un poco de lo que él había construido y lo que intentaba hacer con ella evidentemente lo que él construyó generaba más dolor en el cuerpo de colin pero más adelante y poco a poco cameron fue dándole más libertad a colin comenzó por quitarle el collar luego la dejaba salir al jardín y así sucesivamente para diciembre de 1980 ya colin tenía más de tres años secuestrada había sido completamente manipulada y cameron estaba muy seguro de que con el tratamiento psicológico que él había hecho en ella ésta jamás intentaría marcharse huir o intentar culparlo o intentar buscar a la policía y es por eso que él decidió también darle un regalo en navidad el regalo consistía en permitirle llamar a su familia fueron a una cabina telefónica y colin llamó a su casa previo a esto cameron le dijo que las condiciones eran que debía hablar enfrente de él y si decía algo imprudente ella lo iba a lamentar colin pudo hablar por unos minutos con su padre hasta que cameron decidió cortar aquella llamada su familia sintió alivio de saber que estaba viva pero la conversación fue tan corta y genérica que no sabían si ella estaba realmente bien lamentablemente a raíz de esa llamada la familia de colin empezó a creer que ella estaba bien y que simplemente se había unido a un culto y que por esa razón ella se había marchado y no había dicho nada los meses siguientes colin comenzó a tener más libertades ella podía salir a trotar pero no se atrevía a pedir ayuda ni a decir nada porque ella creía que estaba siendo vigilada por la supuesta de company y ella estaba realmente traumatizada y creía que aquella organización era real ya para marzo de 1981 cameron le dijo a colin que gracias a su buen comportamiento por ser una esclava obediente la compañía le había dado permiso de visitar a su familia pero para recibir ese premio ella debía demostrar su lealtad y confianza ante su amo para aquello cameron le dio una escopeta y le dijo que debía apuntarse y dispararse a sí misma ella no lo pensó dos veces y aló al gatillo afortunadamente esta arma no estaba cargada simplemente era una forma de probar la lealtad de colin hacia cameron y eso fue lo que a él le dio seguridad si ella había sido capaz de hacer algo así contra su propia vida para simplemente complacerlo a él entonces él se sintió seguro de que ella sería capaz de obedecerlo en cualquier momento como ella cumplió con aquel reto el 20 de marzo de 1981 cameron la llevó a riverside a ver a su familia mientras iban por la carretera este hombre comenzó a decirle a colin lo que ella debía decirle a su familia tenía que decir que él era su prometido y que iban a un seminario en san diego california así que decidieron pasar por riverside ya que tenían mucho tiempo sin verlos además le dijo que unos miembros de the company estarían vigilando la casa y que si ella intentaba decir la verdad ellos entrarían y matarían a toda su familia cuando llegaron a riverside la familia de colin estaba sumamente feliz de verla aunque no entendían las circunstancias que la llevaron a desaparecer tanto tiempo pero decidieron no hacer muchas preguntas al respecto porque tenían que volver a irse sin dejar rastro alguno para aquel momento cameron fingió ser su prometido y conoció a toda su familia aunque no se quedó mucho tiempo y la dejó allí y luego se fue la visita a casa de sus padres duró solo un día y al día siguiente cameron la llamó y le dijo que pasaría a recogerla ya cuando él finalmente pasó a recogerla entró un rato a la casa para despedirse y allí es cuando se toman la foto más famosa de este caso en la que salen ellos dos abrazados y colin se ve sumamente feliz antes de despedirse la familia de colin intentó conseguir una dirección o un teléfono para poder ubicarlos y visitarlos sin embargo cameron dijo que ellos estaban próximos a mudarse y que cuando estuvieran fijos en su nueva casa ellos le mandarían la dirección después de ese día cameron volvió a mantenerla encerrada debajo de la cama por más de 20 horas esto prácticamente lo hacía con la intención de que colin no se sintiera especial y éste pudiera debilitarla psicológicamente dándole a entender que él seguía teniendo el control de su vida además de esto janice comenzó a sentir celos por colin pues notaba que cameron pasaba cada vez más tiempo con ella así que janice quería que colin volviera a la caja y es así como volvieron a la misma rutina de antes la sacaba solo para torturar la violarla y hacer los quehaceres de la casa para este momento janice y cameron ya habían tenido otro hijo los niños ya estaban más grandes y se habían encariñado con colin ya que ella constantemente los cuidaba cuando la volvieron a encerrar en la caja cameron le dijo a sus hijos que que se había ido así que sacaron a colin de la caja muy tarde en la noche para que los niños no pudieran notar que ella estaba allí secuestrada más adelante también la sacaron de la caja y la hicieron dormir en un baño de la casa también le colocaron un collar atado a una cadena gruesa al inodoro además la pareja también modificó su acuerdo en la que éste se le permitía tener relaciones con ella y con colin en días alternos así estuvieron durante tres años más hasta que a finales de 1983 colin convenció a cameron de que podía trabajar para ayudarlos económicamente en el hogar en este punto cameron tenía problemas económicos y realmente no le iba a caer nada mal tener otro ingreso en la casa colin de esa forma comenzó a trabajar como empleada doméstica en un hotel diariamente iba a limpiar las habitaciones y ya para ese momento ya contaba con 27 años desde que cameron comenzó a tener relaciones de manera abierta con las dos mujeres ya ni si colin también comenzaron a tener una relación más cercana estas dos mujeres hablaban más y se comenzaron a contar cosas y a tener conversaciones sobre diversos temas además a cameron le gustaba tener poder sobre ambas así que habló con janice para comentarle su idea de casarse ahora con colin esto definitivamente fue un punto de inflexión para janice para este punto janice había empezado a asistir a una iglesia adventista y también a leer la biblia todo esto hizo que ella empezara a ver las cosas de una manera diferente janice comenzó a ver a colin como una mujer más que como una esclava y le hizo entender lo que estaban viviendo ambas con cameron y que eso no estaba bien toda esta situación que pasaba por la cabeza de janice hizo que el 9 de agosto de 1984 visitara el pastor de su iglesia y le confesara todo lo que estaba sucediendo en su hogar evidentemente el pastor estaba impactado con todo lo que estaba contando janice así que le aconsejó que debía decirle la verdad a colin y también denunciar a su esposo a la policía luego de salir de la iglesia janice se dirigió al trabajo de colin y le confesó que the company no existía y que todo había sido un engaño de cameron para poder mantener la cautiva colin no lo podía creer estaba impactada de que todos esos años estuvo secuestrada pensando que su vida y la de su familia estaba corriendo peligro si ella escapaba pensó en todas las veces que pudo huir y no pudo por miedo en ese momento colin salió a una cabina telefónica y llamó a su padre para avisarle que iría de regreso a riverside pero antes de irse también llamó a cameron y le dijo que se iría y que no volvería jamás extrañamente cameron se puso a llorar desconsoladamente pidiéndole que no se fuera pero colin estaba decidida así que se subió a su autobús y se fue a casa de sus padres luego de todo lo que estaba sucediendo ambas mujeres decidieron no denunciar a cameron para darle la oportunidad de que éste pudiera reformarse cambiar y tener una vida distinta sin embargo unas semanas después al darse cuenta de que cameron quería buscar a otra esclava janice decidió denunciarlo con la policía janice comenzó a relatar todo lo que había pasado en esos siete años pero los oficiales dudaban de su historia no creían que eso fuese posible sin embargo uno de los oficiales decidió contactarse con colin y ella le confirmó aquella historia y todo lo que ella había vivido en esos siete años las dos mujeres estuvieron casi dos días brindando declaraciones a la policía para poder explicar todo lo que había sucedido entre 1977 y 1984 y es así como finalmente con la confesión de janice y el testimonio de colin las autoridades emitieron una orden de arresto en contra de cameron hawker este terminó siendo arrestado en su casa el 22 de agosto de 1984 casi dos semanas después de la denuncia inicial de janice él no puso resistencia alguna y parecía saber que iba a ser arrestado en ese momento la policía allanó la propiedad de los hawkers y halló gran parte de las cosas que decía janice y colin pero por alguna extraña razón no encontraron evidencia física que demostrara que colin había estado allí por siete años aunque también hay que destacar que para aquel momento no se hacían estas pruebas de adn con la tecnología que tenemos ahora que fácilmente podemos determinar con una muestra de cabello con una manchita de sangre mínima o con cualquier cosita determinar si una persona estuvo allí o no para aquel momento eso era más complicado sin embargo la policía sí pudo encontrar algunas evidencias y esta fue dentro de unas revistas pornográficas de cameron allí estaba el negativo de una foto que era del contrato que cameron y janice habían hecho firmar a colin al principio de su secuestro esto fue una prueba contundente de que lo que decía colin era completamente real por lo que cameron fue acusado de 10 cargos relacionados a crímenes sexuales secuestro y también encarcelamiento con todas las evidencias recabadas el juicio en contra de cameron hawkers se llevó a cabo en octubre de 1985 janice testificó en contra de su esposo a cambio de que no le inculparan de ningún delito debido a su testimonio también se dio a conocer que existía una víctima más de cameron que ésta lamentablemente no llegó a sobrevivir se trataba de marie elizabeth una joven de tan sólo 19 años que también estaba haciendo un stop en una autopista y esto había sido el 31 de enero de 1976 marie también fue secuestrada por la pareja torturada y abusada pero por alguna razón que se desconoce cameron decidió estrangularla y posteriormente enterró su cuerpo en un bosque lamentablemente el cuerpo de marie nunca fue hallado y tras no encontrar evidencias físicas más allá del testimonio de janice no fue imputado por aquel asesinato colin también declaró que durante su cautiverio en la caja debajo de la cama de agua de los hawkers veía todas las noches una foto de marie que cameron había pegado en la tapa de la caja durante el juicio ambas mujeres también brindaron declaraciones de todo lo que había sucedido en esos largos siete años por otra parte el perfil psicológico de cameron fue sumamente impresionante y revelador era una persona misógina creía que las mujeres existían sólo para complacer sus placeres y si no lo hacían eran malvadas por lo cual merecían ser castigadas de la peor manera este hombre era un depredador sexual y manipulador que quería usar a las mujeres a su antojo a pesar de que colin no era una presa fácil o una chica que pudiera ser manipulable tan rápidamente el que colin viviera la situación o la experiencia de estar encerrada en una caja a diario y por largas horas hizo que todo el poder psicológico o todo el manejo que cameron hizo hacia ella ésta se debilitara y pudiera empezar a creer todos los cuentos que él le decía que existía una compañía que los vigilaba que estos podían matar a su familia o matarla a ella todo esto ella se lo empezó a creer simplemente porque su estado psicológico estaba completamente quebrado su espíritu su ser estaba quebrantado cuando este caso se conoció públicamente también se abrió un debate sobre si janice era víctima o una victimaria los psicólogos que la evaluaron llegaron a la conclusión de que ella era ambas había sido víctima efectivamente desde su adolescencia pero al mismo tiempo hizo y también permitió cosas atroces finalmente por su colaboración janice hawkers fue a suelta de los cargos mientras que cameron fue sentenciado a 104 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional en el año 2023 algo que está bastante próximo sin embargo el programa de libertad condicional para ancianos de california adelantó siete años la fecha por lo que en el año 2015 cameron inició un proceso de libertad condicional la cual el 16 de abril de 2015 esta fue denegada lamentablemente debido a la pandemia por el COVID-19 en febrero de 2021 también se dio a conocer que las autoridades estaban investigando la posibilidad de que cameron quien actualmente tiene 67 años de edad pudiera recibir la libertad condicional en el segundo trimestre del 2021 ante esto colin ofreció una entrevista a la cadena abc mostrando su completa indignación por la posibilidad de que aquel hombre tan peligroso pudiera salir libre dijo que ella no podía sentirse segura ni mucho menos su familia ni ninguna otra mujer que quizás pudiera toparse con este hombre hasta este punto esta es toda la información que se tiene sobre el caso de colin están y toda la pesadilla que ella tuvo que vivir sin embargo también hay otros datos que me parecen relevantes mencionar en el 2009 salió a la venta un libro llamado colin están de simple gift of life que relata todo lo sucedido con colin y los hawkers también en el año 2016 se estrenó una película titulada girl in the box basada en este caso finalmente después de todo lo que pasó colin pudo rehacer su vida y obtuvo un título de contaduría y trabajó en su carrera también es voluntaria en un refugio de mujeres que son abusadas o víctimas de violencia por otra parte ya ni es cambio su nombre y se convirtió también en voluntaria de una fundación hasta ahora se desconoce de su paradero y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso al día de hoy me gustaría más que nada saber ahora la opinión de ustedes con relación a este caso voy a estar leyendo todos sus comentarios antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en enterarse yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.